Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Me hago una princesa, pero le hago un castillo En la envidia de tu socorrillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo En la envidia de tu socorrillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Voy a jalar el castillo Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Antes tenía novio, pero me guía de pillo ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar Si se pone frío y te tengo que calentar En la envidia de tu socorrillo En el sillón, escuchemos juntos la canción Dejemos la gana en el colchón Y que todos se mueran de envidia Cuando se enteren cómo te comían Dándole toda la noche para que sea de día Y que era mentira lo que de mí te decía Y aire a la ventana, prende un brón Miremos Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos la gana en el colchón Es la envidia de tu socorrillo E escuchemos juntos la canción Dejemos la gana en el colchón 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 ¡Gracias!